Música Decomisan teléfonos celulares en una requisa realizada en la cárcel de hombres de Jalapa Marvin Tobar, subcomisario de la Policía Nacional Civil de Jalapa, nos amplía la información Efectivamente, con 80 agentes de la Policía Nacional Civil de este cabecero departamental Apoyados con un equipo de dipanda, así como de auxiliares fiscales del crimen organizado de esta cabecera departamental Se procede a ingresar a la cárcel de hombres de acá del departamento de Jalapa Donde se procedió a la requisa de los 5 ambientes que están en el lugar En uno de los ambientes se encuentran, precisamente en el número 1 Se encuentran 6 teléfonos celulares con su respectivo cargador Asimismo, en el patio del ambiente número 2 También se encontraron 2 teléfonos celulares dentro de la basura Con su respectivo cargador De total, son 8 teléfonos decomisados, así como 8 cargadores también En uno de los sectores también se decomisan 2 onzas aproximadamente de marihuana Ya agentes de la DAIA, K9, están por llegar al lugar para hacer la prueba de campo No obstante, también se decomisa un microchip que también quedó en poder de la Fiscalía del crimen organizado Para determinar si en esa memoria hay alguna información También se decomisan objetos plus importantes que fueron elaborados en el interior de la cárcel Y también se encuentran listados de cuentas bancarias Los cuales también quedaron en poder de la Fiscalía del crimen organizado Y de agentes de antipandillas Para determinar si estos reclusos pues extorsionaban a personas Y pues obviamente hacían depósito a estos números de cuenta Quiero manifestar que las requisas se hacen Porque en equipo de inteligencia pues teníamos conocimiento Que en ese lugar pues había teléfonos celulares No obstante pues decomisamos 8 teléfonos Y las requisas siempre se hacen cada vez que tenemos informaciones Y se hacen muy seguido para evitar también algo otros ilícitos Como por ejemplo fugas Evitar que hagan boquetes en el penal Y también pues para evitar que de ese lugar se hagan extorsiones A los vecinos de acá en el departamento de Jalapa Para los T21, los chapines y el mundo Notijalapa.net ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!